Las ciencias sociales y las humanidades están por fuera de lo que podrían ser esos parámetros, a ver, de intrascendencia o de inutilidad. Voy a remarcar mucho que se puso bastante de moda una rara epistemología y es dividir a las ciencias entre útiles y ociosas. Y también cobró un poco de vuelo la idea de que nuestras ciencias son ociosas. Entonces lo que voy a poner en esta conferencia, sobre todo de manera subrayada, es la íntima cooperación con los contextos sociales producidos por las ciencias sociales y humanidades en estos últimos años. De qué manera estos conocimientos fueron conocimientos situados, esto es conocimientos que tienen articulación con el contexto, que ofrecen perspectivas de interpretación de los contextos sociales en donde han enraizado estas investigaciones y en todo caso marcar la idea de que la cultura científica no puede prescindir de las contribuciones de las ciencias sociales y las humanidades. ¿En el último tiempo cree que hubo avances o retrocesos en materia de derechos humanos en nuestro país? Los derechos humanos están bajo caución. Yo creo que estamos con peligros que nos rodean una serie de, yo diría, señales acerca del retroceso en materia de derechos. Espero que, en fin, que esta percepción no tenga una correspondencia completa de manera empírica, pero estamos asistiendo a un panorama muy adverso en materia de derechos. Pensemos no más en los derechos que probablemente van a perder los trabajadores, las trabajadoras, a raíz del nuevo proyecto de reforma laboral. En fin, para señalar apenas uno de los, yo diría, de las señales adversas.